de septiembre, él se ha casado el día 20 de septiembre, llega a Páramo, bueno, tiene presa para subir, alguien le dice, el Odario espera, hombre, por lo tanto, no, no, tiene presa para subir, porque quiere ver al hijo, quiere ver a la mujer que está embarazada de siete meses, ha pasado, trae los regalos del aniversario de boda, un reloj de oro que después desaparece, y sabemos que hay un reloj de oro porque fue a su suegra a enseñárselo cuando venía, mientras esperaba el tren para subir a Páramo y tal, pasó por casa de la suegra, que traía de regalo para su mujer, llega a Páramo y sube con el cartero, pero el cartero tiene que ir allá en llaves, a entregar las cartas, y él continúa, se paran a llarinos porque tienen un problema con el equipaje que se va desequilibrado y en llarinos le ponen una piedra del otro lado para equilibrarlo y continúa, y cuando llega ahí, pues es la muerte que ya todos lo hacemos.